Sí, no es cualquier productor, es un productor que ha trabajado con grandes exponentes. Oye, con lo mejor del régimen mexicano, ¿cuál? Mexicanos y latinoamericanos. Mira, yo voy a decirlos y tú, tú me vas diciendo alguna palabra de ellos, ¿ok? Ahí te va. Aunque te deban dinero, ¿eh? No importa. Marcelo ha trabajado con Peso Pluma. No, artistazo. También con Belinda. Súper cantante. Natanael Cano. Uy, increíble. Becky G. Hermosa. Fuerza Régida. Densos. El alemán. Rapero. Eso, marca registrada. Full mexicano. Pesado. Norteño. Entre muchos más, entre muchos más. Bien, ya, ya, ya. A ver, cuéntanos, Marcelo, ¿vas llegando de Los Mochis? Una bella ciudad donde las balas acarician el cielo. ¿Qué andabas haciendo por allá? Estuve produciendo el disco de una artista muy importante y me la pasé. Nombre, nombre. Una vez en Mochis. Dice, dice Topo que con quién, que nos das pistas. No nos puedes dar ni siquiera pistas. Ni siquiera cuándo sale este discón. No tienes fecha aún, apenas empezamos. Uy. Bueno, está bien, está bien. Y eres uno de estos productores que ha prometido bastante en la industria musical. Ya te buscan muchos artistas. Cuéntame, ¿cómo es que llegas tú a hacer esto que el día de hoy, pues, ha sobresalido tan grande? Como Latin Grammy y mucho más. Bueno, pues, ha sido una larga jornada, aunque ha sido, o parece que es poco corto el tiempo, pero creo que el regional siempre ha estado en mi vida, viviendo en Monterrey, de ahí es todo este, el género norteño, todo el tradicional, regional mexicano tradicional. Entonces, desde ahí empezó, pues, la pasión por la música, en específico el regional mexicano. Y pasa de repente, hace dos años, que el nuevo regional empieza, o sea, a hacer un boom. Y casualmente, me topo en mi estudio al manager de Nata, a Chapo. Y de ahí, haz de cuenta que, o sea, de ahí un FaceTime con Nata, y de ahí a hacer música. De ahí pa'l real. Sí, en el nuevo regional así fue como pasó. Pero estuve trabajando con muchos artistas antes de eso, en, en, o sea, del regional tradicional, antes de que fuera ahora el, el regional más famoso, ahora es, pues, el tumbado, el. Los correcidos. Oye, una de las canciones que, que está muy característica también dentro del tumbado, sobre todo en Nata, es la de Mi Bello Ángel, que la raza, primero la escuchamos con los primos MX, y ahora esta adaptación, los jóvenes piensan que es de, de Nata Cano, ¿no? O sea, la raza dijo, ah, la nueva canción del Nata. O sea, ¿cómo surge esta idea? ¿A quién se le ocurre esta, pues, esta...? El porciento Nata fue el que dijo, ey, Mi Bello Ángel. Ok. Y de ahí, ahí estábamos en el estudio. Ajá. Entonces, ahí grabamos todos los instrumentos, todo, graba la voz, y luego pasa que como una semana después, dices, ¿sabes qué no me gustó? Y voló otra vez a Monterrey de regreso para volver a grabar la voz, porque, pues, tenía que quedar especial. ¿Y qué fue lo que no le gustó? Yo creo que fue algo como de él, ¿no? De él decir que, ¿sabes qué? Lo puedo hacer mejor. Entonces, hicimos una segunda toma. Es que es una canción difícil. A la primera. Necesitas muchos pulmones para cantar esa rola. Sí, es una rola difícil. Pero quedó increíble y a la gente, o sea, la gente la recibió con mucho cariño la canción.